y al equipo bienvenidos absolutamente todos bienvenidos a la academia equipo mi nombre es ántones colmenares ya yo tengo nueve años de experiencia en este mundo del trading nueve años operando fores acciones índices gtf script o monedas equipo me gustaría saber de dónde nos están acompañando esta noche vámonos al chat equipo de dónde nos están acompañando de dónde nos están viendo vamos 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 al chat equipo para ver de dónde nos están acompañando esta noche venga por ahí tenemos a lucas de argentina tenemos en chile a nicolo a joan de ecuador de dónde más equipo a jesús de venezuela genial bienvenidos absolutamente todos por ahí tenemos a jose barreto de venezuela miguel nars de venezuela quién más equipo a quién más de dónde nos acompañan esta noche equipo por ahí tenemos a william de venezuela genial tenemos a varios de venezuela genial genial listo 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 venga vamos a iniciar entonces nuestra sesión por acá les dejo equipo nuestro aviso supremamente importante como siempre para que siempre lo tengan presente que todo esto es educativo y también les aviso que se viene para la próxima semana posiblemente nuestro libro bienvenido daniela de argentina genial se viene mi libro equipo un libro que he estado trabajando bastante los siete secretos mejores guardados del trading un libro que les va a explicar básicamente qué es lo que me hizo rentable cuando descubrí estos secretos son secretos que 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 usan los profesionales y que entienden ellos que te van a hacer rentable equipo básicamente son cosas que no te van a enseñar en youtube son cosas que no te enseñan en google porque no conviene o sea realmente no conviene pero tú al entender esto realmente tu trading va a subir de nivel realmente tu trading va a pasar a otro nivel te vas a convertir en otra en otra persona porque vas a entender cómo funciona realmente las estadísticas del trading y te aseguro que una vez que lo leas vas a decir carajo esto era lo que me estaba pasando y ni siquiera me di cuenta siempre tuve una estrategia ganadora en mis manos y ni siquiera llegué a darme cuenta equipo así que la próxima semana tenemos el libro de los siete secretos mejor guardados del mundo del trading así que cualquier persona que lo quiera obtener equipo simplemente va y le escribe a christmas trading y ella le va a estar dando toda la información equipo ok christmas trading le va a estar dando toda la información referente a el libro cualquier información equipo lo pueden escribir acá igual si quieren entrar en la academia información referente a la academia escriben ahí a christmas trading ella le va a estar dando la información junto con las promociones y todo igual si quieren mentorías si no quieres entrar a la academia pero quieres mentorías conmigo también ella te va a estar dando la información así que vamos a empezar a entrar en materia equipo vamos a ver los análisis que tenemos abierto primeramente como siempre nuestra bitácora miren aquí lo tenemos cerrado vamos a abrir la bitácora con estudiantes no comunidad ok llevamos cuánto llevamos un 74% equipo en lo que quedamos el día miércoles veamos qué es lo que ha pasado durante estos días que que estábamos abbb equipo se está recuperando obviamente por los índices amd ush qué rico está md equipo ya salimos ya rompió esta zona ya nos dijo ahora sí nos vamos hacia arriba equipo yo les había indicado esperen que esto está dando un pullback está buscando la sonita está matando a los traders y después pum para arriba ya rompió la zona ya nos vamos hacia el profit amp también equipo ya rompió estructura nuevamente también esto ya rompió esta estructura esto probablemente ya se viene a romper este máximo que tenemos acá aude usd vamos a ver qué tenemos con aude usd bueno aude usd yo les dije que cuando cerrara rompiera la línea de tendencia ya tenían que cerrar la operación el que la cerró genial pero yo voy a poner el stock loss completo ok como siempre vamos a poner aude usd nos facó en stock loss anthony tú no protege a brick y ven no aquí no con ustedes no protege a brick y ven tengo estrategia que sí protege a brick y ven pero aquí no esto hablo 1% buscamos aude usd vamos a ver dónde está por aquí está aquí está menos 10 aquí está 1% aquí lo tienen equipo aude usd menos 1% eliminamos ya todo esto que ya no la necesitamos vi con cash equipo ya se nos activó la operación operación que tenemos abierta desde hace rato ustedes vienen aquí coloca bch para que usted vea y aquí mira la operación que enviamos el 27 10 del 2023 o sea el mes anterior el día 27 enviamos esta operación ahí ok enviamos la operación de beacon cash aquí está entonces se nos ejecutó ahorita y la tenemos ya abierta dos seguimos adentro casi nos sacan estos los pero no nos sacó entonces seguimos adentro y la mantenemos equipo con aude nz de otro esto los más vamos lo copiamos y lo mandamos equipo nosotros no escondemos los esto los si tenemos esto los los publicamos y punto porque forman parte del juego es simplemente entender el trading o sea es entender las estadísticas del trading es entender que los esto los forman parte del juego a la gente le gusta mucho esconder los estos los que esto que aquello nada para que si es totalmente normal caché profic un 13 operación que enviamos creo que el miércoles creo que esta operación fue el miércoles sí es correcto este miércoles ya nos dio profic un 13 profic 3 por ciento caché 30 aquí está 3 por ciento eliminamos ya no hay que hacer más nada y ush esto glos listo lo publicamos ush con esto a la gente no le gustan mucho los esto lo que esto que aquellos equipos los estos los forman parte del juego los estos los nunca lo van a eliminar nunca lo van a poder eliminar tienen que acostumbrarse a los estos los si quieren ser traders profesionales tienen que acostumbrarse a los estos los me tengo que euro jpy y usk y aquí no las tengo déjenme revisar un momento porque aquí no están euro jpy está abierta va en profic vamos ganando dinero y usk que no la tenía notada en lista de seguimiento usk no está ahí usk qué pasó con usk por qué no lo tengo ahí usk profic no usk cerró en profic ya porque no lo tenía ahí 10 30 ya déjenme verificar esta operación fue el 10 30 será que no la actualicé esta operación fue 10 30 aquí está 3 10 10 10 no el día 30 10 que fue ahorita el miércoles no salió en profic listo en profic entonces no la actualicé fue error mío disculpen tenemos bitcoin cash abierta correcto dos abiertas euro jpy abierta las otras están abiertas ya todo fino perfecto están operando en vivo no jose aquí vamos a estar analizando el mercado de criptomonedas vamos a estar analizando el mercado de criptomonedas porque mío mi estilo de operativa equipo no se da para operar en vivo en directo como binarias y eso acuérdense que yo no opero binarias ni nada por el estilo ni opero en un minuto ni en dos minutos algunas veces yo personalmente sí opero en dos minutos o en cinco minutos yo a nivel personal opero que si el nasdaq o el s p 500 de nueve y media a once y media dos horitas ahí es mi horario pero esto sucede muy rara la vez la mayoría de mis operaciones son de una hora hacia arriba y son de swing trade entonces personalmente no pero en vivo porque es una ladilla o sea cómo voy a estar operando colocamos un bulimia analizo el mercado con ustedes ustedes si quieren operan si no quieren operan eso es decisión de ustedes equipo la la bitácora lleva ya un 74 por ciento de ganancia con todas las operaciones que hemos enviado corrección 77 por ciento de ganancia y usted nada más lo que tiene que hacer es agarrar una operación y ya usted se viene y por ejemplo tenemos esta operación bueno yo quiero a ver no mira tenemos una del de x y acá yo quiero ver si realmente antony sacó profit acá en el de x y tú simplemente tienes que venirte acá mira 8 del 23 día 8 23 usted se va a nuestro telegram busca aquí coloca aquí de x y y buscamos aquí mira día 8 del 23 aquí está mira dónde está donde se envió la operación 8 23 del 2023 para ahí se envió la operación y mira dónde está el profit 24 8 ya teníamos profit y ahí está comparas puedes comprar el precio entrada el stock loss el take profit a ver si se movió o no se movió si precio entrada 103 308 entonces tú te puedes buscar acá para ver si es realmente mira aquí está 103 318 lo mismo ok y entonces ustedes pueden comparar ahí si el análisis fue válido si se manipuló o algo para que vean que siempre vamos transparente porque voy transparente porque es que yo sé que mi estrategia te da resultado yo sé que mi estrategia da ganancia equipo o sea yo voy con la comunidad gratuita con los gratis voy en profit con mis alumnos operó acciones vamos en profit con mis alumnos operó forex vamos en profit con mis cuentas reales que ven mis alumnos vamos en profit o sea y la mayoría de mis alumnos ya retiran dinero y van en profit la mayoría ya han retirado dinero equipo que es lo más importante mucha gente está pendiente no y tú vas ganando dinero y todo es que no se preocupen por mí preocúpense si los estudiantes míos están ganando dinero o están retirando dinero eso es la realmente la preocupación porque no es el hecho de si yo soy buen trader o no soy buen trader porque la gente se preocupa mucho pero eres bueno no eres bueno cuánto dinero ganas no preocúpate si yo sé hacer que mis estudiantes ganan dinero porque yo puedo ser muy buen trader pero si no sé transmitir la información a mis estudiantes no hago nada lo que van a hacer es perder la plata del curso y cuando salgan del curso carajo el chamo sabe mucho pero no entendí un carajo no entendí nada no sé ni qué carajo habló si me hago entender preocúpense es por eso y cada vez si quiere les muestro los retiro de mis estudiantes o sea yo no tengo rollo los tengo todo en una carpeta de 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 ahí y se los puedo mostrar equipo tengo muchísimos estudiantes que han tirado dinero qué broker uso estos son los brokers que yo uso a nivel personal hermanito estos son los brokers que yo uso a nivel personal pero son son mis brokers pues lo que yo uso no tengo no tengo relación con ningún broker ni nada uso octa fx para operar forex con fx para operar acciones etfes futuros y criptomonedas y la cuenta de fondeo la uso por funding picks si te registran con fx bajo mi código los dos recibimos una acción y una criptos si te registran o tfx te van a dar un bono si te registra bajo mi código y si te registran en la cuenta de fondeo bueno tienes un descuento del 5% la decisión es de ustedes equipo vuelvo repito no tengo relación con ningún broker simplemente son los que yo uso y listo la decisión es de ustedes vamos a empezar a analizar cualquier duda cualquier pregunta y ustedes saben al chat si quieren activar su micrófono me lo avisan en el chat y yo con muchísimo gusto se los activo no tengo ningún inconveniente primeramente antes de empezar a analizar esto las criptos primero tenemos que entender qué está pasando en el nasdaq nuevamente les repito yo les venía diciendo el nasdaq va a continuar subiendo miren nos rompió esta sonita que estábamos esperando el día miércoles le valió madre siguió subiendo el precio y es espectacular porque significa que está muy correlacionado nuevamente con el bitcoin equipo y probablemente esto venga a romper esta línea de tendencia no creo que la rompa ahorita porque ya esto es una extensión demasiado grande lo que ha subido lo normal sería que llegara acá o o sea ojo con esto el precio puede llegar acá o acá en la línea de tendencia y comenzar a retroceder por lo menos hasta acá o hasta acá no necesariamente tiene que tocar la línea de tendencia ojo con eso para retroceder equipo y continuar subiendo o continuar bajando como lo vamos a ver con la estructura de mercado equipo más nada por los momentos ahorita nada nicolo qué relación tienen las criptos con el bitcoin están correlacionados generalmente cuando el nasdaq está subiendo el bitcoin está subiendo o cuando bitcoin está subiendo jala el nasdaq están muy 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 correlacionados actualmente por eso es la relación nicolo o sea en relación no tienen nada están correlacionados que cuando un activo se mueve al alza el otro se está moviendo también al alza pero para que lo puedas ver mejor venga te lo demuestro vámonos acá al s&p 500 vamos a poner aquí btc para que lo puedas ver y fíjate fíjate la correlación que venía trayendo mira acá cuando el precio vamos a ponernos en diario que se va a ver mejor que acá en una hora en que una hora porque en diario si se nota va a ver mejor la correlación ahí está fija la correlación que venía trayendo mira mira acá el precio sube mira el precio sube el s&p 500 sube el precio baja el s&p 500 baja el precio subió el s&p 500 subió retrocedió 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 subió subió bajó bajó y luego el s&p 500 sube y el s&p 500 está que está haciendo subiendo y el beacon que está haciendo subiendo no sé si están viendo la correlación que tienen o sea si ven acá todo esto una subida todo esto es una subida todo esto es una bajada todo esto es una bajada o sea está muy correlacionado no quiere decir equipo ojo con esto y preste mucha atención no quiere decir que cuando justamente subió el beacon el nasdaq va a subir no significa que lo va a jalar como un imán pero no significa que en un minuto lo va a jalar tú sabes que lo va a jalar cuando nadie lo sabe puede ser después de una semana puede ser después de un mes puede ser a los minutos puede ser en un día puede ser en un segundo nadie lo sabe equipo y tienen que entender esto ok esto no es es binaria que tratamos de adivinar qué es lo que va a pasar en un minuto no señores te estoy diciendo correlacionado por ende si el beacon empieza a retroceder y retrocede fuerte y el nasdaq y el s&p 500 está subiendo ya usted sabe lo que va a pasar que probablemente el beacon jale como un imán al nasdaq y el s&p 500 en este caso beacon empezó a subir primero como lo sabemos mira acá mira acuérdate que las velas es el s&p 500 y la línea anaranjada es el bitcoin fíjate el beacon rompió acá al alza y el s&p 500 que estaba haciendo todavía estaba bajando lo ven pero el beacon como estaba muy muy al alza jaló al s&p 500 y el nasdaq al alza nuevamente no sé si se están fijando de ello pero hay veces que si están correlacionados fíjense acá donde el precio del s&p 500 empieza a subir y el beacon inmediatamente empieza a subir puede ser acá donde miren acá el s&p 500 comenzó a bajar pero el beacon no comenzó a bajar bajó un poquito subió y acá es donde comienza a bajar lo están viendo no necesariamente es al mismo momento vuelvo y repito pues es después miren acá acá el s&p 500 rompe al alza y el beacon todavía no había roto al alza mira bajo un poquito más y después luego pum para la alza es simplemente una guía esto que tú sabes que van a trabajar con un imán pero no se dejen confiar de que si uno sube yo voy a meter compra y compra y compra en el otro bobamente no equipo es simplemente una guía ustedes usen la estrategia que ustedes tienen si tu estrategia te dice compra usted compra entendieron eso equipo tienen algunas preguntas respecto a lo que acabo de explicar fíjense el s&p 500 está muy muy atractivo equipo estamos en una zona de oferta y demanda bastante bonita está muy cerca la línea de tendencia ya yo creo que esto va a reaccionar la próxima semana esto debería bajar reaccionar a la baja llegar hasta acá para romper no creo que rompa ahorita y si rompe genial si rompe genial tengo estudiantes que están posicionados desde acá abajo equipo creo que lo vieron en el telegram tengo estudiantes que se están ganando un dineral ahí dejando correr las operaciones lo vieron acá equipo se los mostré me escribió hoy el estudiante fíjense cómo está posicionado equipo ahí lo tienen miren cómo tiene todas sus posiciones y dejando correr y ya la mayoría están protegidas en break even entonces eso eso hay que tenerlo en cuenta o sea si sigue subiendo genial esto es para los que saben dejar correr las operaciones pero por el momento espero un retroceso equipo y el usd 30 está más interesante más interesante porque porque el usd 30 acaba de romper esta sonita acá anthony fue una micromecha creo que la rompió vamos a ver no miren no la rompió pensé que la había roto no sí creo que sí vamos a ver no no la rompió el usd 30 no la rompió yo creo que la próxima semana tenemos retroceso equipo para mí la próxima semana es el retroceso para después venirnos con el impulso para mí es lo más sano para mí sería lo más sano porque me daría más fuerza y seguridad para entrar ahorita que siga subiendo me daría miedo equipo es que cuánto va a subir esto ya es una palmera y coco o sea ya eso tiene que caer tarde o temprano fíjense esa gran subida que tiene ahí tarde o temprano tiene que tener un retroceso pero vamos a esperar a ver vámonos con el bitcoin que está pasando con el bitcoin tema bitcoin bitcoin tenemos que entender cómo funciona bitcoin tenemos que va subiendo va subiendo pero ojo porque hay que entender acá todavía le falta por subir equipo le falta mucho por subir antes de retroceder acá entraron compradores acá entraron compradores acá nuevamente entraron muchos compradores acá y aquí están entrando nuevamente muchos compradores equipo están entrando muchísimos compradores ya se los voy a demostrar en dado caso que ellos no cumplan o no logren tener el dinero que ellos quieren meter ahí en esa zona posiblemente baje retroceda para continuar subiendo y en el dado caso que ellos logren acá tener su dinero va a continuar subiendo porque eso forma parte de los retrocesos recuérdense que los retrocesos pueden ser de la siguiente forma tú puedes tener un retroceso así natural como los libros puedes tener un retroceso así con ABCD puedes tener un retroceso de que baje lentamente aquí y luego suba puedes tener un retroceso que te haga esto o puedes tener un retroceso que haga esto y se consolide aquí que es un descanso y luego reviente hacia arriba lo ven existen muchos tipos de retroceso equipo sabe el cual es el que va a dar nadie lo sabe pero si puedes entender qué es lo que está pasando por los momentos yo 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 lo espero acá equipo en el área de los 48 mil dólares y en el área de los 52 mil dólares para mí todo esto es un área muy fuerte si nos vamos a una temporalidad un poquito más alta si nos vamos a una temporalidad un poquito más alta equipo si se dan cuenta toda esa área es extremadamente fuerte toda esta área toda esta área aquí pues estaríamos hablando de los 45 mil a 52 mil dólares para mí es donde ya el beacon podría reaccionar yo pienso que antes del halving si me pregunta antes del halving vamos a llegar a los 52 mil 45 mil dólares antes del halving para luego tener el retroceso cuando sucede el halving yo creo que aquí vamos a estar subiendo hasta el halving sucede el halving y siempre en todos los halving el precio empieza a retroceder y una vez que retrocede seis meses después vamos a estar en los máximos históricos que serían 70k 6 meses después antes no equipo generalmente dura de 6 meses a 9 meses ese proceso pero lo normal son 6 meses ese proceso para ya estar nuevamente en los 70 mil dólares ok tengan eso presente Anthony análisis para el beacon hoy no no hay nada equipo que vamos a entrar como entramos si esto está mega consolidado acá no hay nada Anthony porque están consolidados simple tú tienes que entender que para yo comprar bitcoin 1 el beacon está subiendo te pregunto tú venderías bitcoin ahorita ni a palo al contrario estás comprando por ende para yo poderte hacer vender yo tengo que inculcarte miedo miedo yo tengo que soltar las químicos en tu cerebro químicos en tu mente que infundan miedo que infundan temor que infundan protección que tú te quieras proteger de las pérdidas que estás teniendo eso hacen los los traders dinámicos para qué para que tú vendas tus bitcoin y ellos podértelos comprar porque si tú no vendes tus bitcoin ellos no lo pueden comprar equipo entonces consolidan posiblemente esto baje un poquito más para volver a subir y por eso sucede lo del halving ahora como sabemos que están comprando si se vienen a bitcoin release si se vienen a bitcoin release fíjense esto el día de ayer este usuario que está acá el día de ayer el día de ayer compró 12.000 bitcoin equipo ustedes saben cuánto dinero son 12.000 bitcoin les pregunto ustedes creen que ese tipo se paró de la cama y le dijo hoy me da la gana de comprar 12.000 bitcoin señores 12.000 bitcoin compró de un solo golpe o sea estamos hablando que estos tipos tienen gente a su alrededor que los asesora un equipo financiero que los asesora estos estas personas no invierten a lo loco son miren este dinero para que me puedan entender un poquito lo que les estoy diciendo equipo son 6 billones de dólares para que no entiende la complejidad de 6 billones de dólares cristiano ronaldo gana el día de hoy 200 millones de dólares en 10 años jugando cristiano ronaldo va a tener 2 billones de 2 billones de dólares es decir cristiano ronaldo para tener 6.5 billones de dólares tiene que jugar tiene que jugar 30 años de su vida equipo 30 años de su vida para poder lograr 6 billones de dólares todavía le faltarían 5 millones que serían casi que 6 pues son 5.95 serían 3 meses 33 años tenía que jugar cristiano ronaldo sin gastarse ni un centavo de dólar para tener el dinero que este pana tiene en bitcoin ahora piensan que este pana es un pendejo que es un loco que no sabe lo que está haciendo cuando cristiano ronaldo tiene que jugar 30 33 años de su vida para tener el dinero que tiene este tipo les pregunto en el chaco ustedes creen que este tipo se paró en la madrugada en la mañana hay me provocó comprar bitcoin y compró o este pana está asesorado o ese pana está asesorado y sabe lo que viene saben información que tú y yo no tenemos que los mortales realmente no tenemos esos panas saben la información Anthony pero solo él está comprando presten mucha atención equipo presten mucha atención a lo que viene 3.147 bitcoin el mes anterior 3.600 bitcoin el 31 del mes anterior 1.000 bitcoin el 17 del mes anterior 2.400 bitcoin 28 del mes anterior 18.320 bitcoin equipo 635 millones de dólares 26 del mes anterior lo están viendo y miren las ventas 691 bitcoin 41 bitcoin esto es que si para comprarse y se viaje 4.700 bitcoin 4.700 bitcoin el día de hoy o sea este pana el día de hoy este pana del día de hoy compró 4.777 bitcoin o sea entiendan lo que les estoy diciendo estos pana cuando venden equipo es porque tienen una información que tú y yo no tenemos mientras todo el mundo está pendiente de aquello aquello yo estoy pendiente de lo que están haciendo la gente de dinero en bitcoin porque me interesa solo el bitcoin porque el bitcoin es el papá de los helado si btc sube todas las criptomonedas van a subir generalmente si btc baja las altcoins bajan y si btc consolida las altcoins se disparan y es el bullrun de las altcoins las altcoins consolidan es el bullrun de las altcoins como tú sabes cuando ellas bajen cuando ellas bajen cuando estos panas empiecen a vender pero btc no baje btc consolidó usted meta su dinero en altcoins porque viene el bullrun de las altcoins cuando estos panas vendieron y btc bajó congele o mantenga ahí congelado cuando estos panas compraron hermanito mío si este pana está dispuesto a perder 635 millones de dólares yo también estoy dispuesto a perder mis 100 dólares o mis 100 mil o mis 100 mil no son nada comparado con 635 millones de dólares si este panita compró el 26 y el otro de 4777 bitcoin compró el día de hoy que aquí está equipo compró el día de hoy fíjense la fecha aquí está se los voy a remarcar un cuadro aquí fíjense la fecha a las 9 de la mañana compró bitcoin 4777 bitcoin ustedes no van a estar dispuestos a perder 100 si este pana está dispuesto a perder 551 millones de dólares 3 años de cristiano Ronaldo jugando 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 fútbol sin gastarse ni un centavo es entender el contexto del mercado este pana el día de ayer este pana compró ayer 13 mil bitcoin el día de ayer equipo este pana ayer le dio la gana de meter 454 millones de dólares presten mucha atención este pana el día de ayer este pana este pana el día de ayer le dio la gana de meter 454 millones de dólares ustedes creen que eso es al azar realmente creen que eso es al azar ve probable que baje alrededor de 33 32k nicolo el la pregunta está mal formulada nicolo cuando tú estás acá en el mundo del trading tú tienes que entender que en el mundo del trading puede suceder de todo en el trading no se trata de ya vamos a empezar a analizar el mercado tranquilos simplemente estoy dándoles el contexto de todo en el trading no se trata de predecir ni de saber qué es lo que va a pasar porque no lo podemos saber equipo si tú sabes predecir el mercado porque sabes la estructura de la vela del mercado del contexto te pregunto qué haces acá porque no eres millonario hermano mío porque hoy no te hiciste millonario si te sabes los contextos de la vela de las confirmaciones y bla bla te pregunto qué haces acá y discúlpenme que les hable así rudo pero qué haces acá porque no eres millonario porque no te sobrepalancas pídele dinero prestado al banco a tu familia a tus amigos a tus abuelos a tu papá a tu empresa y ya vuelve este millonario una sola operación es lo que necesitas para ser millonario si tú piensas que puedes predecir el mercado o sea yo no sé lo que va a ser el mercado equipo yo lo único que sé es que mi estrategia me indica cuándo debo entrar y cuándo debo salir y mi estrategia ya tiene una probabilidad que aquí la tienen mi estrategia tiene yo no busco probabilidades el 30 60 80 por ciento mi estrategia tiene un 33 por ciento de probabilidad y estamos ganando un 77 por ciento de la cuenta antony tu cuenta de mil no mi cuenta no es de mil esta cuenta es única y exclusivamente para mostrarle a ustedes que si fueran iniciados con mil dólares el día de hoy ya tuvieran 770 dólares ganancias si fueras tener una cuenta fondeada con nosotros con 100 mil dólares el día de hoy tuviera 77 mil dólares de ganancia es así es simple equipo ok entonces no traten de predecir saber si esto va a bajar a los 32 mil o a los 33 mil lo que va a hacer tú te haces una maldad nícola y préstame mucha atención cuando tú haces este dibujito lamentándolo mucho es una realidad equipo equipo qué es lo que sucede cuando usted viene para la mujer y los hombres va global qué sucede cuando tú haces un regalo con mucho esmero tú quieres regalarle a tu pareja un algo un peluche con mucho esmero así sea un hombre sea una mujer no importa quieres regalarle algo con mucho esmero y después vienen tus amigas o tus amigos y te dicen qué feo cómo te sientes tú te sientes bien te da me da igual o realmente por dentro te sientes miserable te sientes mal escríbanme en el chat cómo se llegarían a sentir si tú duraste noches y noches ahorrando dinero para comprarle ese peluche y después vienen tus amigas y amigos y te dicen que mal que feo no no le fueras regalado eso qué pérdida de plata qué vaina tan mala eso sucede en tu cerebro esto suelta químicos en tu cerebro que te ponen triste te ponen mal cuando tú haces este análisis tú viene yo creo que el precio va a llegar acá en 32 mil para luego subir y esta es la zona tú a tu cerebro le estás indicando que el precio va a llegar acá y va a subir porque el precio el cerebro no entiende que esto se trata de probabilidad tu mente no lo entiende porque tú no has educado tu mente a eso tu mente entiende que tú le estás diciendo y dando una orden de que el precio llega acá y va a subir lo que sucede es que si el precio no llega ahí tú te vas a sentir mal estoy mintiendo no cuántos de ustedes han hecho un análisis cuando no se le cumplen el análisis cómo se sienten equipo sean sinceros con ustedes mismos cuando hacen un análisis que duró duraron mucho rato analizando el mercado haciendo colores bien bonito y poniendo todo de colores y eso cómo se sienten equipo cuando eso no se cumple sean sinceros como ustedes mismos como una cucaracha eso sí estuvo muy bueno ya lo ven eso no se hace por eso le dije acomode eso lo voy a enseñar en el libro ojo todo eso lo voy a enseñar en el libro y explicando el por qué sucede eso todo eso está sucediendo en el libro y el por qué tú no puedes dominar el mercado equipo por ende yo no me preocupo por eso yo lo único que sé que mi estrategia me da una entrada y eso es lo único que me interesa a mí cuando mi estrategia me da una entrada esa es la diferencia de mentalidad de un trader que gana dinero un trader que no gana dinero por eso mis traders retiran dinero y se los puedo mostrar si ustedes me dicen antoni muéstranme trader que han retirado dinero en tu empresa se los muestro te puedo mandar fotos y fotos y fotos y ya o sea no tengo rollo pero vuelvo y repito esa es la diferencia que yo no estoy enfocado en predecir ni en tener la razón y me da igual muchos de ustedes yo he tenido clases aquí en vivo en directo donde me dicen es que antoni es que eso es smc es que no estás buscando el punto de liquidez hermano mío a mí no me interesan los puntos liquidez ni nada de eso yo tengo mi estrategia tú tienes la tuya respeta la mía yo respeto la tuya porque las dos estrategias tienen razón las dos estrategias son buenas las dos estrategias van a dar dinero no me interesa si tú ganas más dinero que yo y o si yo gano más dinero que tú tampoco me interesa porque yo tengo mi proceso yo tengo mi proceso ya yo viví ese momento donde yo me comparaba con los demás y lo que hacía era que mi cuenta bajaba no sabía vivir mi proceso en el momento que dejé compararme con los demás mi cuenta empezó a ser esto porque razón porque ya me daba igual si tú te ganabas tres mil y yo solo mil no me interesaba porque yo sé que el día de mañana probablemente tú te ganes mil y yo tres mil y listo porque no todos los días te vas a ganar tres mil y es totalmente normal ahora sí preguntas al chaque equipo que tenemos con ave con ave tenemos una zona de reacción acá bastante interesante equipo esto va a ser un fibo 6 1 todavía no ha llegado a la zona por ende podríamos estar buscando una entradita bastante atractiva fíjense no ya llegó a la zona ya llegó al 6 1 equipo no ya no entraría en ave equipo vamos desechada ada ada está subiendo por ende no entraría equipo ada está subiendo ya dio entrada y una entrada espectacular acá pero no puedo hacer nada preguntas al chat con 20 dólares semanal vamos bien nene tampoco vas a sacar dinero semanal nene tampoco vas a sacar dinero semanal eso es un error común que la gente tiene que quiere sacar 20 dólares semanales o 5 dólares semanales o algo semanales ni diario ni semanal ni mensual ni anual porque tú no sabes si el año te va mal tú no sabes si el mes te va mal tú no sabes si la semana te va mal o diario te va a ir mal segundo para tú sacar 20 dólares semanales tú primero tienes que preguntarte cómo yo logro esos 20 dólares semanales o sea 20 dólares semanales yo tendría que tener entonces una cuenta de 2000 dólares para qué para que yo si me gano el 1% en la semana ya saqué mis 20 dólares sólo con sacar el 1% de la cuenta sólo el 1% de la cuenta pero si tú inyectas 100 dólares 100 dólares nada más tú tendrías que sacar el 20% de la cuenta lo que se ganan los traders profesionales de forma anual tú estás forzando tu train y eso es lo que tienen que empezar a entender cómo no Joan ya te lo comparto ya te lo voy a analizar Sushi vamos a ver qué vemos qué vemos en Sushi ya y les compartí el labrón en AXI en AVAX perdón no hay nada ya dio entrada fíjense en AVAX esto tenía una zona de reacción aquí bien bonita y tenía otra zona de reacción aquí bien bonita esto es un 50 y 61 ambas zonas la de arriba 50 la de abajo 61 y prestan mucha atención ahí está 50 61 equipo siempre todas las zonas de reacción dan en el Fibonacci clavadito equipo por eso me encanta esta estrategia no es la mejor del mundo pero tampoco es peor y no la voy a cambiar porque me da dinero para qué necesito cambiar el equipo y tienen una bitácora de forma transparente para que ustedes vean y miren el precio rebota y dio dinero vámonos con Sushi a ver qué es lo que vemos en Sushi qué temporalidad te gustaría que lo analizáramos punto 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 porque ese es el nombre que tienes puesto qué temporalidad te gustaría que analizáramos Sushi cuéntame por lo momento que veo yo en Sushi en una temporalidad mensual no le veo absolutamente nada lo que veo es que el precio llegó a su mínimo histórico está bien atractivo porque tocó un doble piso creo que podría seguir bajando si tú me preguntas creo que podría seguir cómodamente bajando y de verdad yo no compraría en este momento Anthony por qué no comprarías porque esta es la estructura bajista hasta que no me rompa esta zona de acá yo no podría estar comprando cuando me rompa esa zona yo podría estar hablando de que podría estamos un cambio de estructura ya podríamos estar en una tendencia alcista pero por los momentos yo le tendría miedo a esta cripto que ha bajado tanto si nos vamos a cuatro horas vamos a ver qué podríamos tener acá en cuatro horas cambia el panorama porque en cuatro horas tenemos una línea de tendencia con la cual fue rota y el precio podría estar bajando cómodamente vamos a ver a qué zona no la operaría tampoco porque ha subido demasiado yo esperaría que me rompiera esta zona de acá una vez que me rompe esta zona rompe sube baja entro acá y ahí me voy con ella ya ha subido demasiado equipo para para entrarle ahorita o sea no no me gusta como está ahorita no me gusta como está aquí no tengo un punto exacto para tirarle el fibo en dado caso sería aquí y si lo tiro ahí tampoco tengo una zona de reacción no sé si ustedes se han percatado que yo nunca nunca analizo para el pasado equipo yo jamás y nunca analizo el pasado equipo recuérdense que cualquier persona que quiera información referente a la academia más estoy en referente a nuestro próximo libro que vamos a estar lanzando le pueden escribir a christmas training recuérdense que tenemos promociones actualmente y las pueden estar aprovechando continuamos con nuestras criptos vámonos con val con val no tenemos nada creo que si teníamos algo vi con casi entramos vi con no había nada cake 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 está bonito que está bonito vamos a ver si ya rompió la estructura e y que rompió estructura que si me gusta vamos a entrarle que todavía no vamos a poner un buen link en cake como no tengo zona de reacción voy a entrar en un fibo 6 y 1 aquí aquí de una no hay zona de reacción fibo 6 y 1 si llega genial se me activa la operación si no llega no se activa un 1 3 todo lo del 88 como siempre equipo vamos a poner aquí que voy límite ya la enviamos y aquí vámonos para acá vamos a buscar 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 preguntas al chac y si quieren una cripto que quieran a que analicemos envíenla y con muchísimo gusto la analizamos equipo entonces la primera de la noche es cake tenemos cello cello no hay nada ya está subiendo tengo con con no hay nada dash no hay nada equipo cabe destacar el hecho de que yo diga que no hay nada el próximo año vuelvo a casa te esperamos yo antes esperamos con los brazos abiertos hermanito o sea cuando quieras puedes entrar en la academia volver a la academia tú sabes eso no pasa nada equipo recuérdense que el hecho de que yo no vea nada no significa que ustedes no vean nada cada estrategia tienes un mundo o sea si tú tienes tu estrategia y tú ves algo opera tranquilamente simplemente yo con mi estrategia no estoy viendo nada por ende no operaría ok eso quiero que lo tengan claro si tú ves algo amigo mío confía en su estrategia vuelvo y repito mi estrategia no es la mejor del mundo doc no hay pero es rentable eso sí te lo puedo decir y te lo puedo garantizar que es rentable porque mis estudiantes retiran dinero fil equipo en fil tenemos una entrada aquí si vamos a estar entrando equipo en fil sería mi segunda operación del día de hoy está espectacular de una vez para entrar equipo esto está espectacular para entrar de una pan pan de una aquí está justo en la zona de reacción equipo está justo en la zona de reacción está en el 6-1 nos vamos por un 1-3 y listo y disparamos ya les voy a analizar las criptas que me están pidiendo tranquilos es que tenía fil ya bajo la mira desde que esta si es a compra de mercado a precio de mercado fil como 1% de riesgo de su cuenta si tu cuenta de 100 dólares se arriesga un dólar para ganarnos 3 si tu cuenta de 10 mil se arriesgan 100 para ganarnos 300 así de simple equipo ok usted entra en el fibo 68 no milton entro en la zona de reacción en este caso la zona de reacción estaba en el fibo 68 y ya lo teníamos ahí milton muchas veces entro en el 50 otras veces entro en el 78 todo depende de donde esté la zona de reacción milton que es la estrategia que uso con ustedes reoc reoc usd a ver no me sale acá hermano ah es que la tengo que reoc reoc gain estaba colocando yo era reoc usdt vamos a ver en ok que vamos a ver que tenemos acá que es esto yo no compraría esto porque porque no estás loco hermanito yo no compro esto ni a palo ni porque me paguen fíjate esto esto desde que nació se viene muriendo hermano esto de que nació se viene muriendo esto puede seguir subiendo si podría llegar hasta acá para continuar desplomándose esto de que nació viene muriéndose ahora porque viene muriéndose vamos a descubrir porque viene muriéndose hoy marque acá río vamos a ver que que es esto por qué carajo se viene muriendo esta cripto 027 es correcto de gesta por qué tiene suministro máximo total que raro capitalización del mercado todo global si es que el dinero el dinero salió esta cripto fue un pun and don equipo fíjense esta vaina fíjense esta belleza esto esto es el mercado de capitalización miren como acá entraron los profesionales subieron el precio salen bajan vuelven a subir el precio terminan de salir los que les faltó y bajaron y miren acá como ya no hay profesional adentro aquí es puro retail equipo no hay dinero dentro de esta criptomoneda ese es el problema de la cripto por eso es que está baja y baja y baja y baja y baja equipo o sea quiero que me entiendan un momento el dinero que hay en este preciso momento son de 6.5 millones de dólares que son 6.5 millones de dólares para una cripto es súper manipulable como es muy manipulable la gente no le no le invierte si me hago entender no le invierten o sea si acabamos de ver gente que invirtió 400 millones 600 millones mil millones de dólares en un solo día que son 6.5 millones de dólares en una cripto imagínense un tipo de eso que invierte acá mata la criptomoneda de una vez yo no entraría en río pero la decisión es tuya si ustedes quieren el análisis pónganme la temporalidad también equipo por favor pero ahorita no hay nada ahorita no hay nada ya esto dio entrada fíjate por ejemplo Milton fíjate Milton fíjate mira acá esta era la zona de reacción esta que está acá ¿por qué razón era la zona de reacción? porque fíjate dónde está la entrada mira aquí dónde está dónde está dónde está ¿dónde está? Anthony ¿cómo las ves tú? ya porque tengo un criterio personal para verla equipo eso lo enseño en la academia tiro mi nivel de Fibonacci y esto no es un 61 esta zona de reacción es un 50% mira te voy a lanzar el Fibonacci y ya lo vas a ver fíjate ahí está 50% y mira cómo rechaza justo las mechas en el 50% lo estás viendo en el 61% había zona de reacción no no había nada en el 78% había zona de reacción sí sí había pero me quedaba con el 50% que era el primero que había entonces ahí fuera donde fuera entrado pero ya es muy tarde TRBUSDT TRBUSDT veamos qué es TRBUSDT pónganme la temporalidad de los análisis que ustedes quieran equipo para yo poderlo ver TRBUSDT esto está muy feo para la foto muy muy feo para la foto equipo ya esto subió ya esto se fue ya esto es muy tarde para entrar equipo ya esto dio mucho porcentaje el que quiera entrar entra que puede seguir subiendo sí puede seguir subiendo y así como puede seguir subiendo puede desplomarse en un solo día así de simple ya dio un mil cien por ciento equipo yo aquí no entraría ni porque me paguen porque así como ustedes ven esta vela subiendo quiero que presten mucha atención a lo que voy a explicar así como ustedes ven esta vela subiendo así ven esta vela bajando en un solo la semana se desplomó el precio no te da chance de salir no te da un chance de nada hermano o sea ya esto ha subido mucho puede romper el máximo y seguir subiendo sí sí lo puede hacer pero yo aquí no me riesgo ya yo he perdido mucho dinero en eso equipo ya yo he perdido mucho dinero estar metiéndome ahí en el FOMO en eso no equipo ya yo no estoy para eso yo estoy es para asegurar dinero y no estar perdiendo dinero bobamente y estúpidamente ya yo pasé por eso yo es en Bitcoin y Ethereum Bitcoin y Ethereum actualmente ADA y XRP ya las tengo muchas mucho de esto ya las tengo consolidadas ya las tengo congeladas y ya y actualmente puro Bitcoin y Ethereum existen más de 1.8 millones de criptomonedas para saber cuál va a seguir subiendo y cuál va a bajar esto ya es FOMO mil por ciento del capital ya te dio esto ya es FOMO o sea ya ir estar adentro es muy 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 riesgoso ATOM VST póngame la temporalidad por favor porque si no la analizo en la temporalidad que a mí me guste y yo me voy para temporalidades diarias equipo yo me voy para diario semanal y mensual que son mis temporalidades favoritas entonces ustedes me colocan la temporalidad que ustedes quieren tú la quieres un análisis en dos minutos en tres minutos te la analizo en esa temporalidad pero vamos a ver qué tenemos con ATOM ATOM fíjense teníamos una entrada cada venta nunca llegó al 50% llegó fue al 38% y rechazó está muy bonito ATOM porque tiene una zona de demanda acá que está rechazando y muy bonito porque lo rechaza con mecha equipo lo que significa que esto te dice mucho o presten mucha atención esto te dice mucho esto aquí hay muchos builímicos aquí hay muchas órdenes pendientes ATOM es una criptomoneda que valería la pena holdearla si ustedes me preguntan a mí ahorita yo holdearía a ATOM no la voy a holdear no yo holdeo Bitcoin y Ethereum y punto pero si tú me preguntan a mí por el de ATOM si la holdearía porque esto aquí hay liquidez esto es mensual equipo esto no es la liquidez que ustedes están acostumbrados de dos minutos de un minuto y bla 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 esto es mensual aquí es donde hablan los papás de los helados aquí es donde tú sabes dónde está realmente el dinero metido y acá miren como cada vez que toca la mecha pum pum rebota ¿por qué? porque el precio no lo están dejando bajar hay mucho dinero involucrado en ATOM en este momento acá y no quieren que bajen el precio por ende en ATOM valdría la pena equipo en ATOM valdría la pena en diario ¿qué tendríamos en ATOM? yo esperaría en diario esperaría para operar en diario esperaría que me rompiera esta zona no me confiaría en una línea de tendencia yo esperaría que rompiera esa estructura de mercado y una vez que rompa esa estructura de mercado empezaría a comprar ATOM Anthony pero ya va a ser muy tarde hermano que es tarde mira te estás perdiendo solo este tiempo para agarrar todo este movimiento con seguridad o sea esto es una bobada entonces yo eso es lo que yo haría en ATOM a nivel personal Solana Sol vámonos con Sol fíjense teníamos el análisis acá equipo que les había dicho que rompía esta línea de tendencia que era muy fácil rompía línea de tendencia y se disparaba si entraron entraron equipo si no entraron no entraron se lo había dicho Solana tiene la figurita esta siempre siempre hace la misma figurita rompe rompe y se va siempre hace lo mismo y fíjense ya esto se fue ya es muy tarde para entrar ahorita ya lo que hay que esperar es un retroceso a que llegue a la zona de reacción por ejemplo Milton esta sería la zona de reacción esto sería nuevamente un 50% fíjate fíjate Milton esto aquí sería la zona de reacción de una ¿por qué? porque ahí es donde va a rebotar probablemente eso es un 50% tiro mi Fibonacci y mira no había lanzado Fibonacci ya sabía que era un 50% siempre la zona de reacción te dan Fibonacci precisos entonces esa era la zona que yo estaría esperando pero Solana ya le había indicado las entradas en las clases anteriores el que la aprovechó la aprovechó Anthony ¿por qué se están disparando las criptomonedas? ahora le voy a enseñar el tic de oro el tic de la noche como siempre yo dejo lo mejor a último fíjense de algo fecha que sube Solana miren esto 11 de septiembre vamos a anotarlo acá Solana 11 10 en la sesión anterior en ¿cómo se llamaba? creo que fue una que usted metió TRB que ya había subido Binance correcto empezó a subir ¿a partir de cuándo? vamos a ver se disparó de aquí 13 de octubre TRB fíjense TRB 13 10 TRB 13 10 fíjense eh septiembre es 9 perdón ¿no? está bien mes 10 acaba de subir el mes anterior el mes 10 aquí está mira 13 de octubre es donde subió esta donde se disparó 13 de octubre que se disparó con todo porque no es la misma esta micro subida que tenía acá a esta super subida que tuvo acá y es lo que quiero que vean ¿por qué les estoy mostrando eso? por las reglas del Bitcoin 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 sube altcoin medio sube medio paralelo Bitcoin baja las altcoins bajan Bitcoin consolida altcoins recontra suben vámonos al Bitcoin vamos a ver de casualidad cuando empezó a consolidar presto mucha atención mire el Bitcoin empezó a consolidar casualidad de la vida acá 23 de octubre ¿y qué pasó con esto? pum se disparan ¿lo están viendo? Bitcoin consolida y las altcoins se disparan equipo presten mucha atención ahorita que vienen los bullrun entonces tengan eso presente a medida que esto esté acá descansando las altcoins van a estar subiendo ahora eso les va a pegar en la mente Anthony es que estoy viendo los traders de Instagram y de YouTube que ponen un 1000% 20.000% que se ganaron y yo quiero ser ese trader eso es pegar un pelotazo eso es como batear un honrón y ganarse la lotería porque ahorita van a empezar a salir los posts de Solana un dólar 2025 mil dólares XRP un dólar 2025 10.000 dólares van a salir las predicciones pero vuelvo y repito equipo presten mucha atención existen miren cuando analizamos eran 1.8 millones de criptomonedas ahora son 2 millones de criptomonedas más de 2 millones de criptomonedas presten atención ahí donde le estoy rayando el gráfico móvil eso lo raya acá fíjense ahí más de 2 millones de criptomonedas te pregunto cómo sabes tú de esas 2 millones de criptomonedas cuál es la criptomoneda que va a subir cómo sabes tú cuál es la criptomoneda que va a subir fill ya entramos JD en fill ya entramos me falta solo analizar link IGPJPY eso es forest pero bueno lo analizamos así que déjen cu lo analizamos así que Perdón, tampoco hay nada que hacer con GPJPY porque el precio va subiendo. ¿Hasta dónde quedaron en el audio, equipo? Díganme, ¿hasta dónde quedaron en el audio, por favor? Escríbanme en el chat. Escríbanme en el chat hasta dónde llegaron en el audio. En link, ok. Ok, en link no había nada, equipo. En link está subiendo, vamos a esperar un retroceso, ok. Y en GPJPY es lo mismo, tampoco hay nada. Equipo, yo no entro acá. Equipo, yo tengo estrategias para entrar en todo. Para hacer scalping, para hacer day trading, para hacer futuro, para hacer swing. La estrategia que yo uso con ustedes es de swing y de retroceso. Acá, con la estrategia que yo tengo con ustedes, no entro. Si tú tienes una estrategia ahí para entrar, genial. Pero yo personalmente no entro acá, cuando está el precio subiendo. Yo espero el retroceso. ¿Dónde está la zona de reacción ahí? La tienen súper fácil. Esta va a ser la zona de reacción, equipo. ¿Esto qué es? Un Fibonacci 61%. Vamos a lanzarte el Fibonacci para que vean. Miren, que les puse el Fibonacci ahí, ni siquiera lo he lanzado. Y miren. ¿Y qué te dio? Fibonacci 61%. ¿Lo ven? Ahí está la zona de reacción. Anthony, ¿cómo lo buscan? Eso lo enseño en la academia, equipo. ¿Me explicaría qué es un iCoin o algo así que mencionó? Claro que sí, Nico. Ven, te explico. La principal criptomoneda es Bitcoin. Ven, Nico, préstame mucha atención. Eso lo explico yo completamente en la academia, equipo. Pero venga. Eso es un curso aparte que yo tengo. Eso tiene ya otro valor. Y el principal criptomoneda cuando nació todo es Bitcoin. ¿Ok? La principal criptomoneda. Ya te explico, Milton. Es Bitcoin. Bitcoin dejó su libro abierto o su algoritmo abierto. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes copiar el algoritmo de Bitcoin, su libro, su libro blanco, y crear una copia. Por eso tú puedes crear una criptomoneda tuya, tuya, tuya. Tú puedes crear una cripto tuya. Le pones tus principios, tus valores y ya. Que tenga oferta y demás es otra cosa. Que la gente cree en ti, quiera invertir en tu criptomoneda es otra cosa. Pero tú la puedes crear. Anthony, ¿cuesta dinero? No. Es totalmente gratuita. Bueno, todas esas criptos que se desprendieron del Bitcoin es lo que llamamos altcoin. ¿Ok? Eso es lo que llamamos. Que es decir, todas las criptos que no son Bitcoin. Todas las criptos que no son Bitcoin. También después se empezaron a llamar como criptos principales. Luego se empezaron a llamar como criptos principales aquellas criptos que tienen una blockchain propia. Que tienen una blockchain propia o una cadena de bloque propia. Como Bitcoin, como Ethereum, como Solana, como ADA. Todas esas criptos que tienen una cadena de bloque propia que no dependen de la cadena de bloque de Bitcoin. ¿Ok? Que no dependen básicamente de Shard 26, que es la cadena de bloque. Entonces, como ellos tienen una cadena de bloque propia, empiezan a llamarse como criptos principales. Y las criptos, las que se afilian, por ejemplo, a la red de Tyrion, empiezan a ser las altcoins de Tyrion. Y eso es así. Ahora, una pregunta. ¿Beacon también puede ser un refugio para la guerra? ¿La guerra que hay? ¿Es correcto, Milton? ¿Beacon para eso fue creado? Decirte si es 100% seguro no sería una responsabilidad mía. Pero Bitcoin fue creado para ser un activo refugio. Bitcoin no fue creado para hacer transacciones rápidas. Bitcoin no fue creado para hacer transacciones al día al día. Bitcoin no fue creado para hacer trading. Para nada de eso. Bitcoin fue creado para ser un activo de refugio, como el oro. Por esa razón, para los que no han vivido un bullroom, todavía no saben lo que les espera cuando tengan Bitcoin. Por esa razón, critican mucho a Bitcoin. Pero es que, por ejemplo, Ethereum fue creado para los contratos inteligentes. Ethereum está creado. Bitcoin está creado para hacer un activo de refugio que nunca se devalúe. Bitcoin no se devalúa. Bitcoin no se devalúa. Bitcoin tiene su retroceso. Ethereum está creado para contratos inteligentes. ¿Cómo contratos inteligentes? Bueno, imagínense que tenemos una votación en un país. Tenemos las votaciones de un país, entonces la red de Ethereum puede crear una blockchain de las votaciones del gobierno, de presidenciales de ese país, donde mientras las personas están participando en vivo o en directo, las votaciones se hacen, el conteo va directo a la blockchain de Ethereum. Tú no puedes manipularlo. ¿Por qué? Porque para poder manipular la red de Ethereum, tendrías que manipular a todas las personas o hackear a todas las personas que tengan Ethereum en su wallet. Todas las personas, básicamente es imposible. Por ende, tú podrías saber cómo va la votación presidencial en vivo y en directo, con un conteo 100% real, gracias a los contratos inteligentes. ¿Qué otra cosa te podría hacer Ethereum, por ejemplo? Bueno, imagínate que tú tienes una máquina aquí dispensadora de refresco. Entonces, esta maquinita te bota Coca-Cola. Te bota refresco porque es la marca de Coca-Cola. Entonces, esta maquinita le ponen la red de Ethereum. La colocan con contratos inteligentes. ¿Qué va a hacer? Si la red de Ethereum tiene ya contratos inteligentes y además de ello, ponle inteligencia artificial, ¿qué hace la máquina? Es autosustentable. Es decir, la máquina va a saber que no tengo stock, no tengo mercancía y la máquina inmediatamente llama a su proveedor y le dice, mira, necesito tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto y tanto de esto. El proveedor va, le deposita la máquina, la máquina pasa un láser y cuenta todos los productos que entró y según los productos que entró, le paga inmediatamente en criptomonedas al proveedor. La máquina necesita mantenimiento porque tiene algo dañado. Cuando inmediatamente llama a su mecánico, el mecánico viene, la repara, cuando la máquina pasa su estudio o su escáner y la máquina está en excelentes condiciones, viene y le paga inmediatamente al mecánico. Es decir, no necesita de persona, no necesita dueño, no necesita nada porque la máquina es autosustentable. Eso hace la red de Ethereum. Ethereum no es solo para comprar criptomonedas. Y muchos quedaron con la boca abierta porque pensaban, ¿y cómo hago eso? Porque eso es otro tema. Eso es lo que se llama blockchain, equipo. Blockchain. Que es la red de Ethereum. Ethereum. ¿Ok? Pero ya eso es un tema mucho más largo, entrar en esos temas y eso. Ahora, si quieren un curso de criptomonedas y eso, ustedes me lo piden y con muchísimo gusto les regalo un cursor de criptos, equipo. O si quieren un curso de nivel, obviamente lo cobraríamos, pero lo cobraríamos muy, muy, muy económico. Pueden ser cinco dólares por persona, equipo. Y les enseño todo sobre criptos, sobre blockchain. Les enseño muchísimas cosas, equipo. En internet está también, o sea, lo pueden estudiar gratis, tranquilamente. Lo único que tienen que sería saber cuál es el tema relevante y cuál es el tema que no es relevante. O sea, saber qué es la información verdadera y qué información les sirve a ustedes y qué información no les sirve. Porque hay mucha información, equipo. Pero hay mucha información también basura que lo que hace es de relleno, pero tú no la vas a utilizar. Entonces, si tú no la utilizas, lo que haces es perder dinero. Y la idea no es perder dinero. Estamos claros. Equipo, les recuerdo que la próxima semana va a salir el libro de los siete secretos mejor guardados del trading, equipo. Es un libro mío donde les cuento qué es lo que a mí me hizo rentable y qué es lo que yo les enseño a mis estudiantes que los llega a ser rentable, equipo. Ese libro les va a abrir muchísimo los ojos para el que las personas que lo quieran. El valor del libro va a ser de siete dólares, equipo. No MK, a más y nunca. Va a ser ebook. El libro va a ser en PDF. Por eso va a estar en siete dólares, Nicolás. ¿Ok? Pero les aseguro que les va a abrir los ojos. Cuando ustedes lean el libro se van a dar cuenta del por qué han perdido dinero toda su vida. Si eres trader y has perdido mucho dinero, si has perdido pruebas de fondeo, si no logras la rentabilidad de ese libro, te va a abrir los ojos y vas a entenderlo. El por qué realmente estás perdiendo dinero, por qué no logras esa rentabilidad deseada que tanto has buscado, que tanto has querido. ¿De cuántas páginas? Tiene más de 70 páginas, Nicolás. Tiene más de 70, tiene muchas imágenes para hacerlo más dinámico y no canson a la vista ni nada por el estilo. Pero es de muy, muy, muy alto nivel. No les metí relleno, equipo. Ustedes saben cómo soy yo. ¿Por qué tiene 70 páginas? No tiene 150, 200, como lo hago. Por eso yo no soy de relleno, equipo. Yo voy con furia con todo al acto. O sea, yo no soy de... Bueno, aquí ustedes me han visto hablando que yo no soy de darle vueltas al asunto y ya. Yo vengo de una vez, te repondo la pregunta y punto. O sea, voy al grano. Y así soy en el libro. Empezamos con todo. El libro empieza de una vez con furia, directo con fuego, directo al grano. Sin tanta anestesia que mi vida, que contando mi vida, que esto. No, ¿qué carajo es esa vaina? Ustedes pagaron el libro no para saber mi vida. Ustedes pagaron el libro fue para saber qué carajo estoy fallando en el mundo del trading. A eso es a lo que voy directo al grano, a lo que vinimos. ¿Ok? Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta referente a la academia, que quieran ingresar a la academia, que quieran aprovechar las promociones que tenemos hoy en día, o que quieran el libro, equipo, escríbanle a Christmas Trading y ella los va a estar pendiente. Una vez que salga el libro, inmediatamente ella le va a estar escribiendo y ustedes pueden obtener el e-book de una vez. ¿Ok, equipo? ¿Cómo les pareció la clase del día de hoy? Compártemelo. Vámonos al chat. ¿Qué les pareció la sesión de esta noche, equipo? Vámonos al chat. ¿Qué les pareció la sesión de esta noche? ¿Les gustó o no les gustó? Vamos, 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 vamos. Por ahí tenemos a Joan, como excelente. Daniela, como siempre, muy certera, excelente. Muchas gracias, Anthony. Como siempre, con nuevas cosas, demasiado buenas. Excelente, muchas gracias. Excelente, genial, 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 equipo. Muchísimas gracias a todos por estar participando, equipo. 10 de 10, pura salsa. Equipo, les recuerdo que cualquier información de la academia nos pueden escribir. Si esta clase, imagínense, si esta clase fue puro salseo, fue puras cosas de información de mucho valor, imagínense cómo son las clases privadas nuestras, cómo son las clases con nuestros estudiantes. Recuérdense que no puedo revelar mucha información acá porque sería una falta de respeto para ellos, equipo. Así que si no quieres perderte la promoción que tenemos activa, escríbele a Cris y la vas a tener. Igual que el libro, equipo. Así que, que pasen una espectacular y excelente noche y que Dios los bendiga. Las mentorías, ni les explico, anótense. No, equipo, van a tener mentoría uno a uno personalizadas conmigo. Y imagínense si estas clases son así, imagínense una mentoría uno a uno donde nos sentemos a hablar totalmente de tu perfil, equipo. Una de las cosas que tienen mis estudiantes es que todos tienen que tener cuentas auditadas. Absolutamente todas, todos tienen que tener cuentas auditadas porque ahí es donde yo les conozco la vida de ustedes y los hago ganar dinero y retirar. Si no, es muy difícil, equipo. Bueno, equipo, nos fuimos. Se me cuidan. Que Dios los bendiga.